Edison Javier, el coqueto mix Edison Javier, el coqueto mix Mezclando con Midi Edison Javier, el coqueto mix Edison Javier, el coqueto mix Mezclando con Midi ¡Oye, Paz, Samantha! ¡El negrito de los Andes! ¡Mucho amor, cariño! Edison Javier, el coqueto mix Mezclando con Midi Te lo dice Nelly Chasner Tu preferida ¿No serán comiones? Yo estaba en los vendidos No había equilado nada Y por resumido me dejaste Por aquí estoy en el domingo Tras las blancas y negras Edison Javier, el coqueto mix La música te trajo hasta aquí Y en tu cabeza solo hay una cosa Obsesión Edison Javier, el coqueto mix Una obsesión en tu cabeza Edison Javier, el coqueto mix Un DJ con alta demencia Audio Sistema Lácer Desde Ecuador para el mundo Y la voz internacional Desde el centro Te canso para ti Dos corazones Con el mismo sentimiento Que la tiran juntos por el mismo amor Pero se acabó Se acabó destrozado Corazón 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 Corazóncito, por este amor fugaz, no vale de amar, ni una gota de lágrimas Corazóncito, por este amor fugaz, no vale de amar, ni una gota de lágrimas No llores corazón, por alguien que jamás quiso ser feliz contigo Cuando aquellos que vivianos, se convierten en una canción Pero algo me quedó claro, el tiempo te va demostrando, quien vale y quien no Si o que legendario, para las que ya sabemos, ya que ella no quiso, otra me esperara Pasará un nuevo amor, te llevará por el camino que tú mereces Corazóncito, un nuevo amor, te llevará por el camino que tú mereces Corazóncito, por este amor fugaz, no vale de amar, ni una gota de lágrimas Corazóncito, por este amor fugaz, no vale de amar, ni una gota de lágrimas Cámara, no vale de amar, ni una gota de lágrimas El amor de tu preferida, siempre será, de verdad El amor de tu preferida, siempre será, de verdad El amor de tu preferida, siempre será, de verdad En el silencio de mi soledad me pregunto si aún estando tan lejos Si piensas en mí, como piensas en mí, si me muestro a mí, como te amo a mí Y en la distancia yo te quiero más, cada lápido de mi corazón es tuyo Si piensas en mí, como piensas en mí, si me muestro a mí, como te amo a mí Y aunque intentes separarnos, vos vos ya, te lo juro Porque doy hasta mi vida si la quieres Te lo juro Ni la vida ni la muerte, ni lo alto los profundos Ni ninguna cosa mala, no me separarán Y en el silencio de mi soledad me pregunto si aún estando tan lejos Si piensas en mí, como piensas en mí, si me muestro a mí, como te amo a mí Sacude tu cabeza, que está mezclando Edison Javier, el coqueto mix DJ Edison Javier, el coqueto mix Quiero alejarme de ti, con la mejor decisión de toda mi vida Ahora más que nunca Si la ropa sigue el sabor, tu flaquita del amor No me lastimes por favor, mi corazón Tanta que llora por tu amor, no me hagas daño No me amas, dímelo, dime de una vez Y en ti les daño, dímelo, no me hagas daño Corazocito, no llores tanto, soy el fin y el servidor Corazocito, no sobran mucho, tu tonto me soñará el fin y el servidor ¿Para qué más llorar? ¿Para qué corazón? ¿Para qué más sufrir? ¿Otro amor me llegará? Corazocito, no llores tanto, soy el fin y el servidor Y para que siempre me recuerdes Todo norteamérica Y mi querido Ecuador Porque el talento no se habla Se encuentra Solo el ritmo internacional Corizona Esta es tu canción No me lastimes por favor, mi corazón Tanta que llora por tu amor, no me hagas daño No me amas, dímelo, dime de una vez Y en ti les daño, no me hagas daño Corazocito, no llores tanto, soy el fin y el servidor Corazocito, no sobran mucho, no te prometo Corazocito, no llores tanto, soy el fin y elvergad. Corazocito, no llores tanto, soy el fin y el Need for something up Corazocito, no llores tanto, butlo mas ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un dilema, vamos a hacer llorar con otro éxito más Cuantas noches de llorar por tu amor, cuantas noches de sufrido por tu traición No sabía si vivieron hoy, sabía si vivieron hoy Asesino, mataste mi corazón, de dolor, de dolor Mala hierba murió mi corazón, ay que dolor, que dolor Asesino, mataste mi corazón, de dolor, de dolor Mala hierba murió mi corazón, ay que dolor, de dolor Asesino, mataste mi corazón, de dolor, de dolor Mala hierba murió mi corazón, ay que dolor, de dolor Asesino, mataste mi corazón, de dolor, de dolor Mala hierba murió mi corazón, ay que dolor, de dolor Asesino, mataste mi corazón, acabaste con mis emociones Un día, tendrás que pagar, cada una de mis páginas Para contratos, uno, seis, cuatro, seis, novecientos cuatro, treinta y cuatro, noventa y cuatro Asesino, mataste mi corazón, de dolor, de dolor, de dolor